Un corrido compañero, va primo, ahora pues un corridazo Pero antes cantamos, la niña del teléfono Los sentimientos Pelos en la sierra Un sol Mucha llena por ti, te llores de princesa, de eso que me dejes ser Mucha llena por ti, y te extraña, de eso que te marañe a ser Mucha llena por ti, te llores de princesa, de eso que me dejes ser Mucha llena por ti, y te extraña, de eso que te marañe a ser Que te arrepente, que eres el mío, y yo ya no te quiero Que te arrepente, y me viene buscando, yo ya me viene a ti Que te arrepente, que eres el mío, y yo ya no te quiero Que te arrepente, que me viene buscando, yo ya me viene a ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no me cansa para mi teléfono Yo ya vivo feliz, saleré con mi familia, ya no me vas a búscame Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no me cansa para mi teléfono Yo ya vivo feliz, saleré con mi familia, ya no me vas a búscame El sol, tu sentimiento ¡Velos en la sierra! ¡Felgo, trigo! ¡Sol! ¡Jale! Muchillero por ti, te quiero y de ti Jezac, que es que me dejes Muchillero por ti, y te extrañan, eso que te marañe a ser Muchillero por ti, y te quiero y de ti Jezac, que es que me dejes Me lloré por ti y te he extrañado, y siempre te maravé de ser Ya te arrepentiste, que te entreviste conmigo, dicho yo no te quiero Ya te arrepentiste, y me vine a buscar, yo no me diré a nadie Ya te arrepentiste, que te entreviste conmigo, dicho yo no te quiero Ya te arrepentiste, y me vine a buscar, yo no me diré a nadie Ahora ya me buscas, haga tu rato, me llamas, no me caigas en plan de teléfono Yo ya vivo feliz, ahora mismo en mi familia, ya no me gusta buscarme Ahora ya me buscas, haga tu rato, me llamas, no me caigas en plan de teléfono Yo ya vivo feliz, ahora mismo en mi familia, ya no me gusta buscarme Para mí no es hermosa, de Pachita del Conguerero Yo ya vivo feliz, ahora mismo en mi familia, ya no me caigas en plan de teléfono Señor por ti, y te extraña, no sé que te manchesé Señor por ti, que llores de tristeza, que es lo que mereces Señor por ti, y te extraña, no sé que te manchesé Ya te lo repense, quiere que te sienta conmigo Y yo ya no te quiero, ya te lo repense, y me viene buscando, yo ya me iré de ti Y yo ya no te quiero, ya te lo repense, y me viene buscando, yo ya me iré de ti Y yo ya me buscas, agárrate, me llamas, voy a casar con mi teléfono Yo ya vivo feliz, a nene con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y yo ya me buscas, agárrate, me llamas, voy a casar con mi teléfono Yo ya vivo feliz, a nene con mi familia, ya no vuelvas a buscarme El sol Y el sol no va, para todas las naciones hermosas, del estado de Guerrero En los centros cerrados Yuhuuu Señor El sol ¡Qué bonito! ¡Sea! ¡Bravo! ¡Eso mero mi gente hermosa!